liturgia de las horas segundas vísperas solemnidad de la inmaculada concepción de la santísima virgen maría dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y mística rosa de intocados pétalos límpido cielo de infinitas lámparas musa celeste del amor artífice alba del alba si de tu esencia lo inefable toco no sé si es luz o resplandor o llama o mar o nieve o limpidez o nube flor o fragancia como después del angustiado vuelo el trino posa en la mesida rama regreso a ti mi resplandor en ruinas tú eres mi casa dilapide mi hacienda madre mía bebí mi sed y devoré mi náusea lo tuve todo y me han quedado solo solo mis lágrimas mis manos todo de tu amor lo esperan como la noche espera madre el alba llévame siempre de la mano llévame sé tú mi lámpara llévame en pos de tu luciente aroma ciclón de lirios ama pola en llamas y cuando el viento tu presencia anuncie róbame el alma quiebrate voz ante el dintel sagrado de aquel que es trino en una sola llama llama que es una en tres incendios niña llena de gracia amén salmo 121 antífona toda hermosa eres maría y en ti no se encuentra la mancha original qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david deseen la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén toda hermosa eres maría y en ti no se encuentra la mancha original salmo 126 antífona tú eres la gloria de jerusalén tú la alegría de israel tú el orgullo de nuestra raza si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguen que velen hasta muy tarde los que comen el pan de sus sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú eres la gloria de jerusalén tú la alegría de israel tú el orgullo de nuestra raza cántico de efesios antífona tu vestido es blanco como la nieve y tu rostro resplandeciente como el sol bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados y reprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu vestido es blanco como la nieve y tu rostro resplandeciente como el sol lectura breve romanos capítulo 5 donde abundó el pecado sobreabundo la gracia para que así como reinó el pecado produciendo la muerte así también reine la gracia dándonos vida eterna por jesucristo señor nuestro responsorio breve en esto conozco que me amas en esto conozco que me amas en que mi enemigo no triunfa de mí en esto conozco que me amas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en esto conozco que me amas cántico evangélico antífona alégrate maría llena de gracia el señor está contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alégrate maría llena de gracia el señor está contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre aleluya preces proclamemos las grandezas de dios padre todopoderoso que quiso que todas las generaciones felicitarán a maría la madre de su hijo y supliquemos le diciendo que la llena de gracia interceda por nosotros señor dios nuestro admirable siempre en tus obras que has querido que la inmaculada virgen maría participara en cuerpo y alma de la gloria de jesucristo haz que todos tus hijos deseen y caminen hacia esta misma gloria que la llena de gracia interceda por nosotros tú que nos diste a maría por madre concede por su mediación salud a los enfermos con suelo a los tristes perdón a los pecadores y a todos abundancia de salud y de paz que la llena de gracia interceda por nosotros tú que hiciste de maría la madre de misericordia haz que los que viven en peligro o están tentados sientan su protección maternal que la llena de gracia interceda por nosotros tú que encomendaste a maría la misión de madre de familia en el hogar de jesús y de jose haz que por su intercesión todas las madres fomenten en sus hogares el amor y la santidad que la llena de gracia interceda por nosotros tú que coronaste a maría como reina del cielo haz que los difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino que la llena de gracia interceda por nosotros confiando en el señor que hizo obras grandes en maría pidamos al padre que colme también de bienes al mundo hambriento padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso que por la inmaculada concepción de la virgen maría preparaste una digna morada para tu hijo y en previsión de la muerte de jesucristo preservaste a su madre de toda mancha de pecado concédenos también a nosotros por intercesión de esta madre inmaculada que lleguemos a ti limpios de toda culpa por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 Gracias por ver el video.